Conoce la fascinante historia de personas como tú y como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino, Cuarta Temporada. Un feliz día en el Señor para todos. Cada momento puede ser una bendición si recordamos a Dios, sin perderlo de vista en las pequeñas cosas del día a día. La cercanía de nuestra familia, la belleza de la naturaleza que nos rodea, la salud que nos permite hacer tantas cosas, son fuente de alegría y gratitud para nosotros. De esta alegría se alimenta nuestra alma cuando reconocemos que es el Señor quien nos lo ha dado todo y con amor. Esa gratitud maravillosa nos ayuda a ser santos porque nos ayuda a descubrir que dependemos en todo de Dios y ello nos hace humildes y sentirnos amados de manera incondicional. Así fueron creciendo los santos y todos nosotros somos acogidos por ese inmenso amor. Demos paso a conocer los nombres de los santos que en este día nos ayudarán a agradecer a Dios por tantas bendiciones que nos da. En este 22 de enero los santos venerados por nuestra iglesia son San Vicente, diácono y mártir San Valerio o Valero, obispo San Gaudencio, obispo San Anastasio, monje y mártir San Bernardo, obispo Santo Domingo de Sora, abad Santos Francisco Gil de Frédéric y Mateo Alonso de Lesiniana, presbítero religiosos y mártires San Vicente Palotti, presbítero Beata María Mancini, viuda y religiosa Beato Antonio de la Chiesa, presbítero religioso Beato Guillermo Pattinson, presbítero y mártir Beato Guillermo José Caminade, presbítero Beata Laura Vicuña, virgen Beato Josena Zimbene, presbítero y Beato Ladislao Batillani Stratman, padre de familia En este día recordaremos a uno de los tres grandes diáconos junto a Esteban y Lorenzo que dejaron una gran huella en la historia de los comienzos de la iglesia con su valiente testimonio cristiano y el martirio Es el gran diácono español San Vicente Acerca de San Vicente, tres ciudades españolas se disputan su lugar de nacimiento Huesca, Zaragoza y Valencia Vicente provenía de una familia renombrada políticamente pues su padre era cónsul romano en Huesca Su mamá se llamaba Enola y era originaria de Huesca Buscando la mejor educación para su hijo, los padres confiaron su formación al obispo de Zaragoza llamado Valero, quien logró guiar a Vicente en un firme camino en el crecimiento de las virtudes Llegado Vicente a la edad de 22 años, el obispo Valero lo ordenó diácono Cuentan los historiadores que el obispo era tartamudo confiándole entonces en la misión de predicar al diácono por lo cual pasó a segundo plano ante el naciente protagonismo de Vicente El ministerio diaconal de Vicente se desarrolló durante una época pacífica para la iglesia pues en el año 270 el emperador Aurelio restableció la unidad del imperio y Dioclesiano en el año 284 le dio una nueva organización que favorecía la expansión misionera Así se pudo cimentar el cristianismo en las regiones ya más evangelizadas y celebrar el concilio de Elvira en el año 300 Luego vino la cruel persecución por parte de los emperadores romanos reinantes Dioclesiano y Maximiano quienes habían jurado exterminar la religión cristiana En el año 313 publica el primer edicto imperial determinando que todos los pobladores del imperio tenían que adorar al genio divino de Roma personificado en el César A España llegó el prefecto Daciano enviado por Roma a hacer cumplir estos decretos Por dos años atacó cruelmente a la población cristiana en España Llegó por Gerona donde encargó el cumplimiento de los decretos imperiales al juez Rufino En Barcelona sacrificó a San Cucufate y a la niña Santa Eulalia De Barcelona pasó a Zaragoza arremetiendo contra los pastores para amedrentar al rebaño mandando a capturar al obispo Valero y a Vicente No quiso ejecutarlos inmediatamente porque se decía Si no empiezo por quebrantar sus fuerzas con abrumadores trabajos estoy seguro de mi derrota En el largo trayecto hasta Valencia les hizo cargar pesadas cadenas pasando hambre y sed y también sometidos a malos tratos de los soldados Antes de entrar en la ciudad la tropa pasó la noche en una posada donde Vicente fue dejado atado a una columna atada en el patio que hoy es venerada por los fieles en la parroquia de Santa Mónica Cuando finalmente llegaron encerraron a los prisioneros en una celda oscura sin alimentos por varios días Ante la presión de que abandonaran su fe católica el obispo encargó a Vicente para que hablara en nombre de los dos y este dijo Estamos dispuestos a padecer todos los sufrimientos posibles con tal de permanecer fieles a la religión de nuestro Señor Jesucristo El prefecto Daciano esperaba que ya estuvieran debilitados lo suficiente para poder dominarlos y al mandarlos a llevar a su presencia se admiró que estuvieran alegres, sanos y robustos Irritado desterró al obispo y al rebelde Vicente que le desafiaba en público Lo sometió al potro como castigo para que aprendiera a obedecer a los emperadores Desnudaron a Vicente y lo azotaron con brutal saña Le descoyuntaron sus miembros y sus carnes quedaron desgarradas con uñas y garfios de hierro El mismo Daciano se arrojó sobre la víctima y lo azotó cruelmente Mientras lo torturaban el juez intimaba al mártir a renunciar a su fe Vicente rechazaba sus propuestas con estas palabras Te engañas, hombre cruel Si crees afligirme al destrozar mi cuerpo Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar Tú intentas destruir un vaso de arcilla destinado a romperse pero en vano te esforzarás por tocar lo que está adentro que solo está sujeto a Dios Daciano, desconcertado y humillado ante aquella actitud le ofreció el perdón si le entregaba los libros sagrados Pero la valentía del mártir es inexpugnable y se niega totalmente Exasperado de nuevo el prefecto mandó aplicarle el mayor tormento conocido colocarlo sobre un lecho de hierro incandescente A Daciano le enfurecía la serenidad de Vicente y le asombraba y hastiado de tanta sangre mandó devolverlo a la cárcel El poeta Aurelio Prudencio Clemente en su Peristéfano describió el calabozo oscuro donde sobre cascos de cerámica y piedras puntiagudas yacía Vicente con los pies hundidos en los cepos Pero de pronto la cárcel se iluminó el suelo se cubrió de flores y el ambiente de perfumes extraños rompiéndose al momento los cepos y las cadenas El prodigio se supo en toda la ciudad despertando una gran conmoción que hasta el carcelero se convirtió El cruel torturador ordenó finalmente que curaran las heridas del mártir valeroso con el deseo de volverlo a torturar más adelante Y mientras le curaban murió Vicente Era el mes de enero del año 304 El tirano despechado mandó arrojar a un muladar el cadáver de Vicente para ser devorado por los carroñeros Un cuervo lo defendió de los buitres y de las fieras En el lugar donde fue tirado está la parroquia de San Vicente Mártir de Valencia Más adelante Daciano ordenó mutilar el cuerpo y arrojarlo al mar Metidos sus restos en un odre fueron lanzados al mar atados con una rueda de molino de donde le viene el sobrenombre de La Roda Dicen que las olas más piadosas lo devolvieron a la playa de Cullera donde lo recogió una cristiana llamada Ionicia Lo enterró y los fieles cristianos comenzaron a venerarlo El relato de su martirio leído en las iglesias despertó la admiración universal El martirio de San Vicente fue la semilla de la iglesia en Valencia y cuando ésta creció el mártir se convirtió en su patrono y su defensor durante los años oscuros de la dominación musulmana Oremos a tan fiel seguidor de Cristo que no dejó que su fe se diluyera ante el temor y el dolor para que tengamos también fortaleza Algunos años después preguntaba San Agustín de Hipona quien escribió varios sermones acerca de San Vicente ¿Por qué admirarnos pues, amadísimos hermanos de que Vicente venciera en aquel por quien había sido vencido el mundo? No dejemos que nos domine el propio placer No dejemos que nos atemorice la ajena crueldad y habremos vencido el mundo En uno y otro ataque sale al encuentro Cristo para que el cristiano no sea vencido Dios corresponde a nuestra fe con la gracia y una gracia sobreabundante Preguntémonos si en las dificultades nuestra oración se eleva a Dios con seguridad de recibir su ayuda Dios no resuelve los problemas como lo pedimos sino como conviene y muchas veces de maneras inesperadas Cuando pedimos una gracia ante el sufrimiento Dios no nos quita el dolor sino que lo hace llevadero de manera que podamos superar la prueba haciéndonos más fuertes y sabios La cuestión es ¿Oramos cuando nos sentimos en problemas? ¿O dejamos que nuestra mente se cargue de pensamientos negativos? Si conservamos en todo momento el corazón confiado en Dios y lo invocamos no hay duda que la gracia divina nos sostendrá Este es el sueño de Dios darnos crecimiento alimentados por su poder y su amor San Vicente ruega por nosotros y su amor y su amor y su amor Gracias por ver el video.